Recorre las calles salvadoreñas en su bicicleta. Siempre con el corazón alegre y la convicción de que será un buen día para la venta. Cuando yo era niño soñaba con ser empresario. Gracias a Dios aquí se puede hacer un emprendimiento. Quien quiere ponerle ganas acá lo hace bien. Vende pulseras artesanales y con este negocio ha encontrado la manera de ganarse la vida. Así es el día a día de Tomás Ríos. Tomás salió de Venezuela en 2017 buscando, como él mismo dice, mejores oportunidades. Cuenta que la compleja realidad en su país no le brindó un camino para lograr sus metas, por lo que tomó la decisión de partir. Yo tenía ya años haciendo o buscando opciones para poder salir y emigrar de mi país por la situación en la que estaba mi país era súper difícil. Si bien El Salvador es uno de los principales países que abriga a venezolanos migrantes, según la ONU el número de estos ciudadanos ha ido en aumento. No todos tienen la meta de emprender, pero sí los une el deseo de mejorar su calidad de vida. En el caso de Tomás, dice que lo más duro fue dejar atrás a su familia, pero la idea de ayudarlos a la distancia le dio el empujón que necesitaba. Una de las metas acá cuando llegamos fue mantenerlos, obviamente desde acá. Y estar haciendo esto nos permitió, gracias a Dios, hacer unas ayudas importantes allá. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo les va? La vida lo ha puesto en varias encrucijadas, pero siempre ha salido airoso. Para este año que comienza, dice que está enfocado en hacer crecer su negocio y ayudar aún más a su familia, sobre todo ahora que su papá atraviesa una delicada situación de salud. A mi papá se le tuvo que hacer una intervención médica y estamos manteniendo unos gastos súper importantes. Para Tomás, 2022 se presenta lleno de oportunidades. Oportunidades listas para encajar sus sueños. Soy un soñador de la carta cabal, entregado al 100% y la meta principal de la empresa es también ser una fábrica para exportar y abordar mercados americanos, europeos, a nivel latinoamericano también. Este venezolano se gana el corazón de los salvadoreños que compran sus productos, sin reparar que con esto contribuyen al éxito de un migrante que ve en su negocio algo más que un simple medio de sustento económico. Claudia Saldaña, Venezuela 360, Voz de América, El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!